La profesión universitaria de Santa Rosa de Cabal, UNISARC, orgullosa, presenta a Jorge Mario López, egresado de zootecnia y veterinaria, quien trabaja de la mano con caballistas de nuestra región. Jorge Mario, bienvenido de igual manera a don Felipe Zanin, por la labor que están haciendo en beneficio de Rizaralda de Colombia. ¿Quién nos acompaña este hermoso ejemplar, Jorge Mario? Muy buenas tardes para todos. Aquí les presentamos una yegua percherón francés. Es una línea que han hecho en Norteamérica, mejorando unos estándares de calidad. ¿Cuál es el fin de estos caballos en la región del Jecafetero y en Colombia? Es mejorar nuestros caballos de trabajo y traer la raza y que la conozcan en todo el país. Y tenemos unos reproductores que próximamente van a servir. Don Felipe, ¿de dónde sale ese amor por los caballos y estos lindos ejemplares? Este animal lo trajimos, se llama Yeida, lo trajimos, está recién importado de Ohio, de uno de los criaderos mejores de Estados Unidos, que es Burger Percherons. Ellos tienen unos animales muy, muy bonitos. Y nos gustó mucho esta yegua allá. Nos gustó mucho esta yegua allá. Era una yegua que estaba preñada y una yegua que traía un potro de dos meses. Entonces hicimos la labor de búsqueda en toda la región hasta que llegamos a esta yegua y logramos que nos soltaran la yegua. Y nos parecía importantísimo traer para esta región animales de esta calidad, animales de este porte, animales de esta alzada para ir mejorando los animales del país. Indudablemente la característica genética ejemplar para nuestra región, para el país. Indiscutiblemente que sean animales con una fortaleza corporal grande, que sean animales de doble propósito, que sean animales de tiro, que sean animales también de paseo. Y es importantísimo que son animales de raza fría, son nobles, cualquier niño los puede manejar y eso empieza a incentivar mucho más el amor por los caballos en la región. Algo importante también por destacar, don Felipe, es que también usted trae estos ejemplares con un propósito muy, muy noble. Es trabajar con niños especiales y con los caballos. Sin duda, es que son animales que son tan mansos y así sean tan grandes que los niños se compenetran mucho más con ellos. Eso lo hemos visto, allá los trabajan muchísimo, allá los amish los trabajan muchísimo en el campo, los trabajan con los niños. Y quisimos empezar que en la región, esto ya lo han venido trabajando hace unos años en la asociación de tiro pesado en Bogotá, en Cundinamarca. Pero acá en el eje cafetero y acá en Risaralda no los teníamos y queremos establecer un criadero importante, un criadero con lo mejor que hayan en el mundo y por eso nos trajimos estos ejemplares. Jorge Mario, lo importante desde la zootecnia, desde la veterinaria, que se trabaje con estos animales y obviamente desde la academia. Es muy importante porque son razas de sangre fría, son nobles, son mansos, transmiten muy buena energía y nos van a mejorar muchísimo, muchísimo el concepto del trabajo con el equino. Porque son caballos que los vamos a trabajar y se le van a enseñar a las personas que se puede trabajar en el campo con ellos. No solo para tenerlos en pesebreo y de recreo, también son de trabajo. Pero nos van a colaborar muchísimo y en la academia para que los estudiantes van a aprender, nos van a acompañar, tanto en la parte reproductiva, de manejo, de nutrición, etc. Don Felipe, en buena hora y gracias por dejar en alto, no solo a Risaralda, sino al país al atraer y al apostarle a esta clase de ejemplares tan hermosos. Gracias. Yo creo que esto es un inicio. Trajimos también dos potros muy importantes de los dos mejores criaderos que hay en Willard, una región de Ohio, del hijo del campeón mundial Bentley y trajimos otro potro también muy importante de Thor, de otro gran reproductor de allá. Traer razas abiertas, razas que podamos cruzar entre nuestras yeguas. Pero este es el inicio. Apenas estamos empezando, pero ya tenemos semillas. Y cuando uno empieza con una semilla de buen nivel, todo va a salir bien. Y así mismo, Jorge Mario, muchas gracias de verdad. Y muchas gracias a ustedes. Y lo más importante es que la yegua fue nombrada como mejor yegua de cría en el mundo. Es algo muy importante y muy importante para Colombia. Ahí está pues un egresado de esotecnia veterinaria de UNISARC haciendo su labor en beneficio de Risaralda y de Colombia.